Bien amigos, ejercicio de 18 y junto con el ejercicio de 18 llega el momento de pensar y razonar un poco más. En este ejercicio hay que tener mucho cuidado con el texto. Fíjense, un balde saca totalmente el agua de los depósitos de la figura 1. Este depósito tiene 12 litros, 18 litros y 24 litros. Estamos hablando que tenemos un balde que saca esa agua y en cada extracción ocupa el máximo de su volumen. Máximo de su volumen. Esto es clave. Esto es clave. ¿Cuál es la máxima capacidad de dicho balde para efectuar el menor número de extracciones? ¿Qué estamos diciendo acá? Lo que estamos diciendo es que el balde, cuando saquemos el agua de este depósito de 12 litros, el balde tiene que estar lleno. Completamente lleno. Siempre. En todas las extracciones. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos un balde de 12 litros para vaciar este depósito de 12 litros, claro, probablemente lo lleno completo y lo saco una vez. Pero este de acá, yo podría sacar solamente un balde de 12 y me quedarían 6 litros. Si saco el segundo, no estaría lleno. Por lo tanto, no estoy cumpliendo con lo que dice que el máximo de su volumen en cada extracción. En cada extracción. Acá sí funcionaría con el de 12, porque yo saco una vez, dos veces y tengo los 24 litros. Entonces, lo que me están preguntando acá es qué valor tiene que tener ese, el balde, en litros, y fíjense que el 12, el 18 y el 24 son múltiplos de 6. Pensemos con 6. Con 6, si el balde tiene 6 litros, yo lo saco dos veces y vacío ese. Con 6 litros, con 3 baldes, yo ya lo vacié y acá con 4 baldes. ¿Con 24 podría ser? No, porque con 24 me sacaría la mitad y me faltaría, no estaría el máximo de su volumen. Esta no es. 12 dijimos que tampoco. ¿3 puede ser? Sí, sí puede ser 3. Saco 3 de 3 litros, me cabe justo aquí, aquí y acá. De 2 también, de 2, de 2, de 2. Pero la pregunta es, ¿la máxima capacidad? Pero, dice el menor número de extracciones, el menor número de extracciones, y el menor número de extracciones lo consigo con un balde de 6 litros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!